Muchos que nos quieran vender a nosotros, que somos cuatro, pues también está diciendo que somos cuatro, que somos una minoría, que la mayoría están trabajando, vosotros mismos verlo, porque nosotros estamos aquí. Yo me recorro Extremadura entera, venimos de Miajada, venimos de la 4.30, hoy estamos aquí y luego vamos a seguir el día visitando a todos los compañeros. Y todos los compañeros, pues estamos igual. Y lo que quiero que conste es que estéis tranquilos que la huelga está haciendo su efecto. A pesar de que nos intenten vender todo lo contrario. ¿Vale? Y engañar a la gente. Yo en especial de vosotros estoy súper orgulloso porque estoy a día a día, estamos codo a codo. Y señores, el trabajo es totalmente fenomenal. Estamos desde por la mañana hasta por la noche. Estamos incansables. Y yo creo que es lo mejor de todos la respuesta que estamos teniendo. Así que de verdad, os felicito y enhorabuena. Una gran cosa que ha pasado, este hombre que tenemos aquí, que representa a SEPRE, a los agricultores. Ayer se vino con nosotros. Ayer hicimos una marcha por Don Benito. La gente salía a los balcones y nos aplaudía. La gente está con nosotros y la tenemos de nuestro lado. Y eso es otra cosa muy importante. Luego, hoy vamos a dar media vuelta más, que es la siguiente. Nosotros no tenemos voz en la Asamblea de Extremadura. Nadie ha venido a escucharnos. Hoy yo tengo aquí un señor, que es Víctor del Moral, el antiguo consejero de Transportes. Y hoy día, diputado en la Asamblea de Extremadura, que va a poner nuestras reivindicaciones en la Asamblea de Extremadura. Hasta hoy, el único señor que ha venido a escucharnos y a mostrarnos su apoyo a los transportistas y a los agricultores. Así que de verdad, ahora os dedicará unas palabras, os expresará el apoyo que él tiene. Y digo que no os rindáis, que sigáis. Somos puntos informativos. Nos quieren ver una imagen que no somos. Nos están tachando de violento en todo sitio. Y nosotros no somos así. Somos trabajadores. Nos han pegado un tiro. Nos han pegado un tiro en Conlada. Somos los mismos héroes. ¿Os acordáis cuando nos llamaban héroes en la pandemia, que estaba todo el mundo encerrado? Y nosotros estábamos en carretera pasando lo que estábamos pasando. Pues somos los mismos. Y quiero que sigamos así. Pero ya no se acuerdan de todo eso. Bueno, pero se lo tenemos que recordar nosotros. Ya, claro que sí, evidentemente. Y se lo tenemos que recordar de forma pacífica. Y lo que va a pasar es que van a caer cabezas de Turco y a ver qué es lo que va a pasar con los que estamos aquí. Claro que sí. Que no tiene que caer ninguno. Y el que vaya a caer, vamos a estar aquí. Porque nosotros luchamos por nuestro trabajo. Exacto. Solo queremos trabajar por lo nuestro. Y que nos escuchen, que no somos delincuentes de ninguna manera. Trabajamos por lo nuestro. Que nosotros tenemos un capital andante ahí. Y a nadie le falta nada en sus casas. Eso es lo que tienen que ver. ¡Adiós! Pero vamos. Pero vamos. Porque somos muchas familias. Muchas familias. ¿Eh? Que hemos quedado un futuro a nuestros hijos. Y todo sale de nuestro trabajo. Es lo único que pedimos. Pero a un llamamiento... A todos los sectores. A un llamamiento. Que están pegando todos. Están asfixiándolos. A un llamamiento que falta mucha gente aquí. Que tiene que estar... Todos los que faltan, que tienen que estar aquí. Y que no tiene que caer ninguno de los cabezas de turcos que están tirando del carro. Y de minoría no somos. Para eso tenemos que estar todos unidos. Una malicia. Una malicia. A un llamamiento. Gracias a Dios, ahí en todos los puntos donde esta gente también está. Los transportistas, porque tienen problemas comunes a todos nosotros. Les estamos mostrando su apoyo. Hay que agradecer porque muchos pensaban que estamos apoyando sus reivindicaciones. Por supuesto apoyamos sus reivindicaciones. Debemos de ir de la mano porque esto es un trabajo de todos. De la unión de transportistas con el sector primario. Que quede claro, por si acaso le puede llegar esto por redes sociales a los ganaderos. Que los ganaderos se han estado siempre dejando pasar los camiones con el pienso para el ganado. Que se han dejado en algún momento, en algunos puntos, de no dejarlos pasar. Porque como siempre hay gente escoria, escoria de personas que a base de que llevaban pienso para el ganado estaban toreando a los transportistas en la rotonda, estaban toreando a los piquetes de los transportistas para poder pasar y no cumplir con el paro que tenían ellos hecho. Decirles que hoy otra vez se está negociando eso y que les llegará el alimento a esos ganaderos siendo verdad que van transportando alimento para el ganado o que van a recoger el producto de los agricultores o ganaderos que si no se recoge se vaya a estropear. Porque por supuesto nosotros estamos con ellos de la mano y por supuesto ellos están con nosotros y tampoco nos quieren perjudicar echando por tierra nuestras campañas. Porque saben que si no lo recogemos el producto en su momento, se nos estropea. Deciros que hay que aprovechar, como he dicho muchas veces, que esto no es solamente un movimiento de transportistas ni de agricultores ni de ganaderos. Esto es un movimiento de la sociedad. Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de lo que nos están haciendo nuestros gobernantes y lo único que hacen es reunirse con los que siempre nos han pasado la mano por el lomo que tienen sus subvenciones en la mano y que por supuesto nunca jamás van a morder la mano esa que les da de comer. Y eso es lo que aquí estos hombres transportistas y los agricultores y ganaderos que estamos hoy aquí y por toda España es lo que les estamos exigiendo al gobierno. Lo que estamos exigiendo al gobierno es que se negocie con quien lo sufre, no con quien los están pagando. Porque eso que les están pagando no nos han representado antes ni tampoco nos van a representar ahora. Basta ya de enfrentarnos a la sociedad con subidas salariales. Basta ya de enfrentar a la sociedad con los camioneros que no dejan pasar a nuestros piensos para ganados. Basta ya de dejar a esos hombres que están ahí, los policías, enfrentarlos con nosotros y tenerles órdenes hoy explícitas de que al que se mueva meterle el palo como siempre o llevársele para adelante. Pues bueno, hoy públicamente... A ver si arranca la tele que esa es la que sale. Hoy públicamente... Que no lo corte, que no lo corte, eh. Hoy públicamente lo voy a decir claramente. Me he puesto en contacto hace cinco minutos con el alcalde de Don Benito para evitar problemas mayores y hacer una ruta pacífica como la que se hizo ayer por Don Benito con unos números, un número de tractores y de camiones para que se vea que estamos aquí, no que venimos solamente de paseo. El alcalde me ha dicho que no me podía dedicar ni un minuto. Entonces, que le llamara por la tarde. A mí por la tarde le he comunicado una y otra vez que no nos vale para nada. No le ha dado órdenes a los policías de que lo que pasa aquí ahora, eso es por culpa del alcalde, por culpa de la delegación, por culpa de Vara, por culpa de Sánchez, por culpa de Plana y por culpa de la madre que los parió a todos ellos. O se arrancan de una puta bella o esto no va a haber quien lo pare. No creo yo que estén haciendo un trabajo bien hecho por ningún lado, con ningún sector cuando tienen a España entera levantar de manos empezando por nosotros y acabando hasta por un peluquero. Que anden o los vamos a hacer andar tarde un día, tarde cinco o tarde diez. Que la gente no se desespere, que conseguirlo lo conseguimos y están cagados de miedo. Porque estoy queriendo vivir nuestro trabajo, y tener un trabajo digno, y así, y salir a la calle, y como está todo el sector que se lo están cargando todos, porque no saben gobernar. Hombre, estoy indignado. Os habla el diputado de la Asamblea de Extremadura. Yo soy Víctor del Moral, soy diputado de la Asamblea de Extremadura, y fui consejero de Fomento a Mucha Honra con José Antonio Monago cuando gobernamos cuatro años. Entonces, bueno, pues nosotros estamos hoy escuchando, intentando hablar con la mayoría de vosotros, para saber y conocer cuáles son vuestras reivindicaciones, y en la medida de lo posible, nosotros somos oposición, y también a Mucha Honra, trasladarlas a la Asamblea de Extremadura, y también trasladarlas al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, porque como sabéis, allí también tenemos diputados, y anoche estuve en contacto con nuestro portavoz nacional de transporte, que se llama Andrés Lorite, que por más señas es diputado por Córdoba. Bueno, Andrés Lorite me dijo anoche, a las once de la noche que estuvimos hablando, que el gobierno, la ministra de Transporte, como acaba de decir, no os quiere recibir, porque por lo visto vosotros no representáis al transporte. Es decir, las personas que lleváis un camión, las personas que sois pequeños empresarios autónomos, y que hacéis funcionar la economía de este país, porque si vosotros paráis, la economía de este país se para, parece ser que no representáis al transporte. Como bien ha dicho, se reunió con la Confederación Nacional, que bueno, con toda su legitimidad estaba en esa reunión, parece ser que allí se habló de humo, pero lo importante es que os reciban a vosotros. Y yo he escuchado los vídeos del presidente nacional de la plataforma, y parece que estáis muy convencidos de que hasta que no se os reciba a vosotros, esta huelga no se va a parar. Y yo llamo a la responsabilidad al ministerio, llamo a la responsabilidad al presidente Vara, para que intermedie, efectivamente, la mayoría de las competencias de transporte no están en la Junta, están en el gobierno, están en el Estado, pero sí que el presidente de la Junta puede intermediar para que escuche, pues a los trabajadores y a los pequeños empresarios de Extremadura, que ya no pueden seguir. No podemos esperar, no podría esperar 15 días, a que el señor presidente del gobierno de España, después de pegarse 15 días de ida por todos los países europeos, hablando con uno y otro, reciba a quien de verdad tiene el problema hoy, que son los pequeños empresarios del transporte. Por tanto, desde el Partido Popular, llevaremos al jueves que viene, que habrá pleno en la Asamblea, las reivindicaciones que hoy nos hagan llegar a través de la plataforma, veremos qué opina la Junta de Extremadura, e intentaremos, en la medida de lo posible, como oposición que somos, trasladar al gobierno de España las medidas que está pidiendo el sector del transporte. No se puede seguir un día más así, yo creo que, en definitiva, cuando esta manifestación, esta reunión empieza así...